Pero antes vamos a escuchar qué es lo que advierte también una mamá que casualmente es de aquí, del municipio de Ixtapaluca, que debería de estar con sus seres queridos, pero la situación adversa le ha obligado a también manifestarse para exigir que aparezca su hijo. Vamos a escuchar. Mi hijo se llama Cristian Jesús Díaz Velasco, es ingeniero civil, es egresado de la UNAM. Estudió en la FES Aragón, se desapareció el día 2 de marzo aproximadamente a las 9 de la noche aproximadamente en Chalco. Fue a buscar trabajo a Chalco, yo le pido de la manera más atenta a ustedes que son madres, por favor se los pido de tu corazón a ustedes que son madres, saben lo que estoy viviendo, estoy muerta en vida, créanme, ya no sé qué hacer. Parezco zombi, tanto yo como su padre están buscando a mi hijo, lo quiero vivo, vivo se lo llevaron vivo, lo queremos. A usted presidente municipal, yo no sé para qué tantos conciertos, cuantas las carencias tenemos en nuestro municipio. Conciertos no queremos, queremos a nuestro hijo vivo. No gasten en nuestro dinero en esas cosas, porque pagamos impuestos, no gasten en esas cosas, regréseme a mi hijo vivo. Necesito de su colaboración ahorita, en este momento, han pasado dos meses y días, le quiero a mi hijo vivo. Conmuevase el corazón, tiene hijos y sabe lo que se siente, sí, su esposa de tener hijos también sabe lo que se siente. Votamos por usted, votamos por usted, para que usted nos ayude, no para que nos dé conciertos, conciertos no queremos, porque van a empezar los conciertos, conciertos no quiero, quiero a mi hijo vivo, lo quiero vivo. Usted no sabe lo que se siente, lo quiero vivo, vivo se lo llevamos, vivo lo queremos, pero queremos ayuda de usted. Apóyeme, vivo los héroes de Zapaluca. ¡Gracias!